Por eso mi hermano, como yo joderé, al Señor Jesús esta tarde alabaré. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor del Señor es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Y cómo es el amor del Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡A Él! ¡A la derecha! Voy a la izquierda, voy a la izquierda, Jesucristo me dijo que me vaya pa'lante, me voy pa'lante, me voy pa'lante, Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás. Donde Él me llame, donde Él me llame, yo iré, donde Él lo precise, allí estaré, y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. No me importa la adversidad, no me importa si en el enemigo está, nada hay de temer, porque Jesús mi fortaleza es. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo, vamos alabando. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en la vuelta, saltando todos a Cristo, vamos alabando. Todos con la mano izquierda, vamos abriendo una brecha, todos con la mano izquierda, vamos abriendo una brecha, todos con la mano izquierda. Agarra tu hermano para que no se pierdan todos, con la mano vamos al frente, vamos al cielo y nada vamos alabando. Dando un salto para atrás, vamos a acabarlo que esto ya se va a acabar. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda, a la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya pa'lante, me voy pa'lante, Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás. Donde él me llame, que lo olvide, donde lo precise, aquí estaré, y si es necesario, su nombre de la luna proclamaré. No me importa la vecina, no me importa si en el nivel está, nadie me teme, porque Jesús, mi fuerza me sale. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta. Saltando todos a Cristo, vamos alabando. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta. Saltando todos a Cristo, vamos alabando. Todos con las manos derechas, vamos saliendo una brecha. Todos con la mano izquierda, agarrando la mano para que no se pierda. Todos con las manos al frente, vamos saliendo una alabanza diferente. Todos dando un salto para atrás, vamos alabando que esto ya se va a acabar. Y todos con las manos derecha, vamos abriendo una brecha. Todos con la mano izquierda, agarrando la mano para que no se pierda. Todos con las manos al frente, vamos saliendo una alabanza diferente. Gente todos, vamos salto para atrás, vamos acabando que esto ya se va a acabar. Se acabó, ahora sí, en serio.